...24 Linares Biodese va a contratar a 24 trabajadores... ...con una ayuda que es próxima a los 350.000 euros... ...Linares, en el caso de Linares Biodese ya se ha acogido... ...a varias convocatorias de las que hemos hecho... ...desde la Diputación Provincial... ...y ahora mismo que hablamos de sostenibilidad... ...que hablamos de Planeta Verde... ...que hablamos de la lucha contra el cambio climático... ...bueno pues hay que contar y decir... ...que Jaén y concretamente Linares... ...está produciendo biodiesel, biodiesel... ...que muchas veces desconocemos... ...cuando hemos hablado de que Linares... ...se ha fabricado el morro del ave a la mezca... ...que Linares se está fabricando, se ha fabricado... ...una parte del A400M... ...que Linares se han fabricado los trenes... ...que hay andando en Sevilla... ...o que hay andando en gradas... ...han salido de Linares... ...y Linares es un territorio de oportunidades... ...lo espero que se finalice pronto... ...el Linares Badullano... ...y que además de la ingeniería... ...que hoy tiene CAFA aquí... ...o algunas empresas se planteen... ...incluso volver a producir... ...porque además tenemos magníficos profesionales... ...con amplia experiencia... ...el sector de la automosición.